Bueno, y aquí voy a parar a guardar la cámara, porque ahí delante está diluviando, y esta funda es la que deja pasar el agua, así que va a tratar apagando. A ver si puedo grabar al bajar, aunque todavía me quedan 300 metros de subida, en vertical, en kilómetros no lo sé.